Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Laura María García Sánchez, con quien estaremos conversando sobre los afectos secundarios de ser biólogo. Bienvenidos. Hola. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Igualmente, igualmente. Contenta y nerviosona, pero no contenta. No, tranquila. Va a ser una charla súper bonita, así entre amigas y demás. Muy bien, me parece. Bueno, pues, para irnos iniciando, te iré presentando. Estudiaste biología en la Universidad Simón Bolívar. Realizaste tu servicio social en el SimNor y actualmente trabajas como profesora de biología en prepa y secundaria en la Escuela Delmar International School en Los Cabos. Te encuentras realizando trámites para ir a hacerte una maestría. Sí, sí, emocionada. La verdad es que siento que este espacio es lindo e importante porque la biología me ha dado muchas cosas en mi vida. O sea, me ha dado el pensamiento que tengo, me ha dado el trabajo donde estoy, me han dado mis hobbies, me ha cambiado el mindset. Entonces, como tener acceso a platicar lo que ha sido la biología y, en realidad, qué hace un biólogo y qué pasa estudiando la carrera es muy importante. Poder seguir con mi formación académica también. Súper bien. Qué padre que hoy nos vas a contar un poco sobre todo eso que andas haciendo. Listo. Y, pues, para irte conociendo un poco mejor, cuéntanos tu historia. ¿Por qué decidiste estudiar biología? Ok. Pues, básicamente, la verdad, en prepa yo no sabía qué estudiar. Y había ido a un campamento ecológico donde, pues, prácticamente acampamos, esnorteamos todo el día, buscábamos estrellas, las sacábamos para ver si tenían alguna deformidad, lo anotábamos, como que si era, se llama EPI, el campamento. Es un proyecto muy padre de ecología donde involucra niños. Y me gustó mucho. Y mi idea fue, ¡ay, qué padre! Voy a estudiar algo donde me va a pasar en la playa. La verdad, por eso me metí. También, por eso, de biología están súper bonitos. Pero los que hemos estudiado biología, pues, sabemos que es una carrera pesada, ¿no? Yo poco sabía de a lo que me adentraba cuando la escogí. Pero, afortunadamente, le di en el clavo porque me encanta. Ahorita es algo que, como te digo, la verdad, cambió mi vida. Pero en su momento, sí, yo no tenía ni idea de qué estudiaría. Fue como, me va bien en esa materia, está divertida y tengo oportunidad de salir al campo y eso podría llamarse un trabajo. Entonces, por eso dije, ¡adelante! Me meto. Y ya, así fue como empecé. Ok. Digamos que ese campamento te ayudó un poco. Te da el empujón, ¿no? Oye, ¿y cómo fue tu época de estudiante? Ya ahí, pues, estándar. Pues, ha nacido en Bolívar y todo. Ya veía que mi mamá está conectada y no me va a dejar mentir. Las primeras, como, los semestres, la verdad, en la carrera son de tronco. Es totalmente más de tronco. La verdad, ser motivadores en muchos aspectos o para algunos no hay todavía una práctica de campo en la que te llene totalmente. Y yo dije, mamá, mami, no es para mí esto, me quiero salir, ¿no? O sea, la verdad es que al principio, a mí biología, como era tronco, no me gustó. Y mamá me dijo, lo que empiezas, acabas. Y yo, son diez semestres. Estamos en el segundo. Y mamá dijo, no, si después te interesa algo más, yo te apoyo y no hay problema. La verdad es que tuvo mucha suerte, mi mamá se la aventó. Y sí, al final quedé enamorada. Lo que va sucediendo a lo largo de la carrera es que si te apasiona la biología, pues vas a querer dedicarte a todo. Yo me acuerdo la primera, ¿hongos? Yo dije, no, quiero dedicarme a hongos completamente, me encanta. Y después tuve microbiología y yo, no, me encanta microbiología. Después estudié animales y yo, sí, tortugas, marinos. Entonces, como que vas, a lo largo de la carrera vas, te vas, pues obviamente aprendiendo más. Y sí, no sabes en qué enfocarte hasta que ya acabas. Yo creo que hasta que ya acabas, dices, de todo me gustó esto. Ahora es bien importante que yo estudié biología general. Habrá quien estudie biología marina y el enfoque es completamente distinto. Pero, pues sí, así fue, como empujones y después me enamorada. También las prácticas de campo increíbles, ¿sabes? Me acuerdo perfecto, había una práctica de campo de psicología. Con esta maestra, se llamaba mi maestra María Laura González Rezenis. Es doctora, está en la UNAM. Y de esta práctica me acuerdo que todos, o sea, nos gustaba ya la biología en ese tiempo. Pero después de la práctica, todos como que reafirmaban nuestro amor por la carrera. O sea, era increíble. Vimos un cangrejito y después la morena comiéndose al cangrejo. Pulpos, Nudibran, que nosotros conocíamos en el entonces. Fue increíble, un tenóforo gigante que ya va increíble. Entonces, como que siento yo que, en parte, si alguien no sabe estudiar biología, está en un campamento que es ecológico, que te hace eso. Y en la carrera, ahorrar para todas tus prácticas de campo totalmente que vale la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que una de las partes favoritas de los biólogos es justo eso, ¿no? Las prácticas de campo que vas como que a reforzar, ¿no? Todo lo que has aprendido en clase. Y también a sorprenderte, porque te puedes encontrar un millón de cosas. Exactamente. Exactamente. Mira, pero qué bueno que al final, pues tu mamá te insistió y dijo, pues, acábala y mira. Te acá buscan, te está gustando, te apasionó. Y aquí sigues en la biología. Sí, exactamente. Exactamente. Ya ves que hay unos en el chat, que es como uno que le explota la cabecita. Ajá. Yo siento que biología es así. O sea, de verdad, es incansable el cuento que tienes y que vas adquiriendo. Y la verdad, la naturaleza, por más que los biólogos nosotros nos encanta clasificar y meter todo en cajitas, siempre está la excepción y es la que te hace ese emoticón, ¿no? Que te explota la cabecita. Eso es lo que a mí me parece. Si yo tuviera que describirlo en un emoticón, la verdad lo haría. Porque es, siempre estás conociendo más, siempre estás aprendiendo más. Y siempre hay cosas que se salen totalmente de la regla que te quedas, ¿eso sucede? En una película, ¿no? Sí. Sí, como dices, nunca nos deja de sorprender. Cada día, pues, aprendemos algo nuevo y siempre estamos aprendiendo, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, María, bueno, como ya le di en tu presentación, tú realizaste tu servicio social en el CISNOR. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo fue? En el CISNOR, cuando estábamos viendo, teníamos que hacer un servicio social, ¿no? Y yo había estado antes en el área de psicología en la UNAM, pero no me encantó, o sea, las personas increíbles, la doctora increíble, pero no me encantaba estar sentada en el microscopio todo el tiempo. Además, el olor del formol tampoco me encantaba. Y me acuerdo que fui al, pues, como al cubículo para, de información de qué vas a hacer, ¿no? En, de tus servicios sociales. Y vi un póster en la tortuga marina. Y yo dije, me encantan las tortugas marinas. Y ya hablé con mi papá, le dije, oye, pues, me gustaría hacer el servicio social con tortugas marinas. Para esto yo estudié en México, en la Ciudad de México. Mis papás vivían en La Paz. Y me dijo, hay un centro de investigación, una amiga trabaja. Y ve y pregunta si puede hacer un servicio social. Y ya, las vacaciones, porque era cuando iba a ver a mi familia y todo, pues, ya me fui, pregunté. Y sí, tenemos, este, un área, o sea, tenemos distintas áreas. Y me dieron cómo escoger. Y había una que era, áreas de, bueno, áreas naturales protegidas. Y yo dije, pues, esa suena súper bien, ¿no? Y la escogí. Y tuve la oportunidad de trabajar con un doctor que se llama Alejandro Maeda, que hasta la fecha, pues, iba en contacto con él. Y es una increíble persona. Igual su esposa, la verdad, no sé si aquí esté su hijo también, muy bien. Y decidí trabajar con ellos. Y para mí estar en el CID, la verdad es que me mostró parte de la sociedad que no sabía que existía. Yo fui inmensamente feliz en el CIDNOR. Fue increíble. Mis amigos de la maestría eran, o sea, yo no estaba en la maestría, pero había chavos que estudiaban su maestría. Y sus amigos, los de servicio social también. Y las pláticas, pues, las pláticas eran bien interesantes, porque te cuentan de lo que están haciendo en su maestría. Y todo, pues, como que ve muy enfocado, como que sin querer, cuando tú estudias la clínica, te caes el chip, la verdad. Y nuestras pláticas, pues, tenían el chip de biología. Entonces, fue increíble, la verdad. A yo, si alguien pudiera hacer su servicio social, el CIDNOR es un lugar que, por lo menos a mí, me dio mucha felicidad. Y conocí a personas que siguen siendo parte de mi vida. Y fueron muy importantes. Caro, Caro, ¿me gustas? Así le llamó ella. Ella la conocí en el CIDNOR. Mira, qué bien. Justo ella fue una de las tantas amigas que hiciste. Sí. Y aprendiste mucho de todos ellos. Sí, bastante. Ay, María, mira, qué padre que, pues, que tu servicio social y estar justamente ahí en el CID, pues, te haya dado esa oportunidad, ¿no? Y, pues, ahora sí que aprender de un poquito de todos y absorber todo eso, ¿no? Sí, sí, la verdad. Muy bien. Y ya después, pues, te tuviste que regresar a la Ciudad de México para titularte, ¿o cómo fue? Sí, me regresé a la Ciudad de México. Y como que mi vida estaba fijada por muchos maestros. Yo como maestra, los maestros que tuve, que la verdad es que por ellos uno es que ama la biología. La verdad, en cómo dan las clases, en lo que les apasiona, pues, también lo contagian. Y una maestra de la preparatoria se acordó que yo había estudiado ciencias y que tenía un buen nivel de inglés. Y me dijo, oye, hay que escuela, no sé si quieras estar ahí, dar clases. Y yo, uy, y ya me metí. Error. O sea, lo amo. Ahorita lo amo. No, pero el primer año está difícil. O sea, de todo docente, el primer año es el más difícil. Y si no vienes con un background de dar clases, pues, mucho más. Está difícil el primer año. La verdad es que mil veces quise tirar la toalla. Y mi novio siempre dice, no, tú puedes. Y yo, bueno. Y al final, pues, ahorita un trabajo muy satisfactorio. Me encanta. Los niños, la verdad, pues, te dan mucha alegría. Y ellos aprenden de lo que te gusta, que es biología. Entonces, ahorita estoy súper contenta donde estoy, en mi trabajo. Los niños, pues, la verdad, te lo agradecen. Y es muy fácil de, pues, en mi último examen, siempre pongo así como una pregunta de, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustó más? ¿Por qué? O, ¿qué opinas de la matemática? En general. Los niños que yo dije, ni les va a gustar, ponían como, la verdad es que nunca pensé que me llamara tanto la atención biología. O, qué bonito. Sí, yo voy a estar, la verdad. Como que, eran cosas bien bonitas que tú dices, ¿qué pasa? Sobre todo, el acercamiento. Por ejemplo, pues, empiezan a usar el microscopio, ¿no? Y la primera clase de microscopio, a mí se me ocurrió, dije, lo más fácil es que les enseñes sangre, ¿no? O sea, pues, ahí están todas, hasta las pincetas y todo. Entonces, una vez, y ya puse la sangre en el portaobjetos. Y los niños, así, hay una que se llama Kayla, bueno, para esto tenemos niños que son americanos, y Kayla, cuando vio el microscopio, nunca se me olvidaba su reacción de, oh my gosh, así como, como que, en serio, no, pues, o sea, acercarlos a la ciencia o a la biología en, en, en concreto, pues, realmente sus cabecitas son como el emoticom que digo así, y totalmente, y yo creo que a partir, una manera de engancharlos es a partir de la curiosidad, ¿no? De enseñar cosas que se salían justo fuera de esa caja que creemos que está todo. Entonces, increíble, la verdad es que es un trabajo muy satisfactorio y me da felicidad poder aportar un granito, ¿no? Quizás no sea biólogo, pero al menos le interesa y lo cuida. Ok, sí, justamente, este, pues, ya nos decías, ¿no?, que al principio, pues, sí te gustó bastante, ¿no?, y después cambiarte, ¿no?, el chip de, de que te gusta la biología, te dediques a la biología, pero ya transmitir la biología, ¿no?, como profesora, pues, sí es como justamente un gran reto, y me imagino que este fue uno de los mayores que te ha tocado, ¿no?, enfrentar. Totalmente, totalmente, creo que si lo tuviera que definir yo más que el mayor, yo nunca me tuve que esforzar tanto en algo para poder ser buena, ¿no?, o sea, la verdad, súper modesta yo, pero normalmente se me da la estudiada, y la verdad es que el docente es un reto, y uno no lo aprecia, no dices, ay, profesora, pero no sale atrás de las clases, la verdad. Entonces, espero que ellos al menos salgan como, ah, me gustó, y ya se dedican, pues, bueno, pero sí, que les haya gustado. Sí, justamente, ¿no?, les enseñas ahí, les deja la semillita, ¿no?, de la curiosidad por la biología, y quién sabe, a lo mejor alguno al final en el futuro se dedique a la biología, a la ciencia. Ándale. Sí, probablemente, para que sí. Entonces, podríamos decir que eso es uno de los efectos secundarios de ser bióloga, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que uno de los efectos secundarios de ser biólogo es que no percibes el mundo de la misma manera. No sé si los que nos están viendo son biólogos, pero, pues, ya ves algo y dices, oye, impacto ambiental. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto, una vez estaba en la playa y pasó lo de las motos, ¿te acuerdas? Y entonces, ¡ay, qué padre! Y yo pensé, las tortugas, ¿te estarán agitando el sonido? O sea, sin querer, la verdad, empiezas como a pensar, yo creo que ese es uno de los efectos secundarios. Y otro efecto secundario que creo que es así como muy importante, que nos regresa un poco como honestamente, no quiero decir infantil, pero sí de niños, de que tienes la oportunidad, te sorprendes todos los días, tu curiosidad, crece muchísimo por lo que estás viendo. Entonces, creo que también como parte de agradecimiento, no sé si a ti, supongo que también te pasa, pero estás como, no sé, ver algas en la playa te hace feliz, ¿no? No necesitas más, porque realmente es que ahí tienes, te dices, ay, de seguro hay un cangrejo, o ves así como, tú salgas juntas, o estás como buscando como que a mí, eso es lo que yo creo que me ha dado la biología, ¿no? Sí, no te perdemos la curiosidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y otros ven un montón de rocas, ¿no? No sé, una playa rocosa, o así, nosotros felices porque se hacen pozos y podemos encontrar un montón de invertebrados, y ahí nos pasamos horas, ¿no?, observando y viendo. Sí, sí. Sí, y para la demás gente es así un montón de rocas y pozas de aquí, ¿no? Sí, yo creo que imagínate si los niños realmente tuvieran una ocasión donde la materia de biología los lleve como a tener esa curiosidad, pues de entrada serían niños sencillos y felices, yo creo que eso es como una característica de un biólogo, ¿no? Y ya vi que hay una amiga por aquí, tengo un amigo que dice que son aiciólogos de clóset, gente que no es de biología, pero que internamente le encanta, y sí, la verdad es que si la gente tuviera más esta visión, creo que sería como más fácil como vivir el momento, no sé decirlo, pero eso lo que dice es de las rocas. Y justamente, pues, tú, digamos que tienes esta oportunidad, ¿no?, de transmitir justamente esa, pues, pequeña curiosidad a estos niños porque son de secundaria, de prepa, y además, bueno, porque yo he visto todas estas clases súper dinámicas de una manera que ellos aprenden biología así, súper divertida, o sea, y eso, ¿no?, de que ellos también, pues, salen amando la materia y, pues, obviamente, pues, a su profesora. Sí, muchas gracias. La verdad es que cuando doy una materia, algo que hacía una maestra mía, que es doctora, me parece sereno, se dedica a ella a parasitología, y lo que hacía en su materia es que ella nos daba los datos taquilleros. Entonces, eran como los datos más interesantes de un tema, y cuando yo doy mis clases, intento agarrar el dato, la verdad, más grotesco o más loco que hay, y así es como lo que... Entonces, ya los niños tienen la atención y ya puedo empezar con quizás la teoría que para ellos está tan increíble o tan divertida, pero sí, y sobre todo como llevar el... que el movimiento se vuelve... que ellos realmente atendan a través de hacer las cosas, creo que es muy importante. No es lo mismo que tú te estudies las partes de una célula, a que tú veas la célula, y si al final no te acuerdas, bueno, al menos te acuerdas como luce una, ¿no? Pero quizás olvidar los organeros y su función después sin pasar nada, pero dejarles como conocimientos que sepas que le van a durar en un futuro. Sí, es que justamente eso, o sea, ser profesor no es nada fácil, ya lo platicamos, o sea, muchos decimos de, ay, sí sé mucho de un tema, pero ya cuando uno se enfrenta, ¿no? A querer transmitir ese tema, ese conocimiento a los demás. A veces, habemos varios porque me considero que no somos buenos dando clases, y hay otros que ya, al contrario, como que tienen esa vocación, o sea, ahí se les da, o sea, y además que es un trabajo sumamente extenuante, porque tienen que preparar sus clases, o sea, todos sus programas y demás, o sea, es una labor que la verdad se debe, pues, de reconocer, ¿no?, el gran trabajo que hacen ustedes los profesores. Sí, la verdad es que es muy satisfactorio, es también muy demandante, o sea, mamás siempre, pero terminan, la gente termina de trabajar, y es cinco y se olvida, o siete, o sea, que las salgan, y se olvidan de lo que tienen que hacer, y nosotros nos debamos calificar a clase, a planear en casa, pero, pues, sí contribuyen. Y la verdad es que al final lo disfrutas tú más que yo, y sí, cuando llegue el viernes, yo estoy así de que, ¡viernes! ¡Ay, yo sí! Y que es viernes cuando... Creo que se dan cuenta que yo me emociono más que ellos, ¿sabes? Sí. Ay, no, no, no. Bueno, y justamente hablando de satisfacciones, pues, ya nos dijiste, pues, dar clases, es una de las que te ha, pues, llenado mucho a ti, y que a lo mejor en el pasado nunca pensaste que, pues, el profesor, ¿no?, te iba a llenar tanto. ¿Y alguna otra que tengas? ¿Satisfacción? Creo yo que dentro de los efectos escondarios, y ligándolo un poco con la satisfacción, para mí ha sido, pues, realmente estar rodeada de naturaleza, la verdad me calma, me tranquiliza muchísimo, y es algo que yo busco, o sea, es algo que hay un idioma en inglés que es SIC, que es como buscar como con urgencia, la verdad es que yo sí estoy siempre como buscando con urgencia estar con la naturaleza, estar como rodeada de los, pues, no sé, en general de la naturaleza, y poderlo compartir me llena de satisfacción. O sea, hablar en público sobre la naturaleza, sobre la biología, también me satisface mucho, me pongo muy nerviosa al principio, pero después, pues, nada más estoy hablando ya tanto de lo que me gusta, ¿no?, que es la biología, me apasiona mucho, y es, y también como siendo maestro, creo yo que vuelves como a los conceptos básicos y dices, ah, como que tú más veintes, sí, entonces para mí es una satisfacción eso, y que la biología en sí haya moldeado mis hobbies, que uno es el margelear, me encanta es margelear, me encanta estar viendo qué hay ahí, este, me parece que el marge tiene inmenso, ¿no?, todo lo que se escribe. Sí, justamente, he visto tus videos que luego subes, ¿no?, de snorkeleando, cuando haces apnea, incluso esa vez, este, que fueron nódulas, ¿no?, ¿desencondenaste estas? Móbulas, ajá, snorkeleado, la verdad, con muchos, con muchos organismos, y tengo la fortuna de que, yo vivo en los Cáutas, entonces tengo el margecorte, precioso, ¿eh?, entonces ha habido, aquí en solo en la Baja, hemos visto, pues, tiburones, tiburón, ballenas, tiburón, ballenas, móbulas, tobugas, perugustas, tapostas, pulpos, de todo, ¿no?, está muy bonito, sí. Qué bonito, así, humildemente, todo eso, voy a snorkelías y te toca ver todas esas maravillas. Sí, 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 la verdad, te sorprendes, ¿no?, y ya vas con la idea de, pues, ojalá encuentre algo, pero si no, ni modo, porque a veces, pues, se encuentras todo, ¿no?, y otras veces, snorkeleas y así, los pececitos, qué bueno, está divertido, pero, pues, a veces uno quiere más. Sí, 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 más como yo, luego siempre vamos con esa idea, ¿no?, de llora que me va a sorprender. La boca, yo estoy cruzando los dedos para que me toque pronto snorkelear con orcas, porque han estado aquí, hay una familia que reside acá, este, pero, y hemos salido muchas veces con la intención de ver orcas, así, de que vamos, nos juntamos todos, rentamos lancha, y nunca, no me ha tocado, no he tenido la experiencia, pero hay otros videos que dices, eso pasó, y no estaba ahí, entonces, pues, sí, sí, la verdad. Es un pendiente que tienes, ¿no?, por encontrar las orcas. Sí, la verdad, siento que, pues, me voy a meter con mucho miedo, la verdad, les tengo mucho respeto, y esa es una cosa que también me parece muy importante comunicar, ¿no?, porque estamos hablando de que, ajá, qué padres, no caer con tantos animales y ver tantos animales, como biólogo, y no sé qué opinan mis compañeros y colegas que están acá, pero, qué importante tenerles el respeto, ¿no?, el respeto y la distancia, entonces, yo soy muy prudente, soy muy prudente cuando yo me encuentro con algún organismo, la verdad es que, yo, en lo personal, yo les doy mucho su espacio, los observo, me encanta verlos, pero, no dejo dar espacio, hace poquito subí el cerro con unas amigas, y, nos encontramos una cascabel en el camino, porque, pues, para esto, esto es monte, pues, como, la verdad que está bien rara, porque es como, un monte desierto, es muy pequeño, y al lado está el mar, entonces, es como que tienes muchos problemas aquí, y estoy viendo esta cascabel enorme, yo pegué el grito de mi vida, tengo otro amigo que le encantaría agarrarla, yo no tengo ningún curso de manejo de reptiles, entonces, yo fue como, qué bonita, y me voy para atrás, ¿no?, y haga, sino que siga y ya seguimos, ajá. Ay, qué padre, María, todo lo que te, tienes la fortuna de ver y que tienes ahí para disfrutar. Visiten la baja pronto. Sí, por favor, y todo como quien dice, siempre con respeto y dar la distancia, ¿no?, a los animales, porque, pues, al final nosotros somos los que invadimos su espacio, su ecosistema. Yo soy de esta idea, habrá otros más intrépidos, pero yo siempre estoy con mi distancia y con muchísimo respeto y sabiendo que yo soy la que llega, ¿no? Así es. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta para María, no la vayan dejando en los comentarios. Me adresa tú, María, nos puedes compartir quién o quiénes han sido tu inspiración, ya sea en la biología, en la vida, lo que tú quieras decirnos. Yo creo que mi inspiración primero ha sido las personas que se involucran con la biología en el tema de conservación. La verdad es que pues aquí en México sabemos que la conservación no es tan bien pagada, pero pues es un trabajo súper importante, la gente se involucra y aprende y muchos biólogos de ahí. Después, para mi admiración, la verdad es que todos mis maestros que estuvieron en la carrera son maestros que me han dejado algo muy importante y el conocimiento se presentaba como de primera, la verdad. Entonces, para mí ellos yo admiro muchísimo a mi doctor, mi doctor el maestro Maeda también me admiro muchísimo y ya, ¿no? Yo creo que en general los maestros que han sido parte de mi camino. Obviamente, pues, el talle global de figuras, pero alas, todos los maestros pues han formado la participación por la biología y el movimiento que tengo por la biología y que, pues, es muy así, pero sí han formado mi vida porque al final la biología ha transformado mi vida en todos los aspectos, ¿no? Así es. Oye, ¿y existe algún grupo que es animal o es vegetal que sea tu favorito que digas así de, bueno, pues, hay unos insectos que me encantan, me encantan los áfidos, me encantan, este, los pulgones, los áfidos porque, pues, son como, están bien locos. Su reproducción está increíble, me encanta. Una vez tenía una, una planta de papo con mi novio y vi así que había pulgones, ¿no? Y, pues, para los que no saben, los pulgones son chiquitos y son hipertebrados y, pero su reproducción es increíble, ellos tienen la sexo y la sexo es la increíble porque se llama parte no, se dan cuenta que un pulgón hembra se autoembaraza con un clon de ella misma y cuando nace ese clon ya está embarazado también. Entonces, a mí me encantan los pulgones y cuando yo los vi era, era de, ¡ah! parte no génesis y después me di cuenta que había hormigas ahí. Entonces, entre los pulgones y las hormigas tienen como una relación simbiótica y lo que hacen es que la hormiga cuida la planta de pulgón y le da como cuidado al pulgón y el pulgón hace cuenta cuando él come mete su boca de copotito a la planta y succiona la savia que está dentro de la planta, ¿no? Y la hormiga la aprieta la pancita al pulgón y se come como lo que sale que es el desecho azucarado que sería como un excremento de azúcar y eso se lo come la hormiga y para mí eso es como me encanta esas relaciones pero hay otro tipo de organismos que también digo ¡guau! ¡qué increíble! ¿no? Este, me encanta ¿qué más? ¡ay! las tortugas marinas las amo totalmente tuve la fortuna de nadar con ellas de verlas en Cabo Pulmo por cierto es un parque nacional increíble que tienen que ir lo reconocen así como el mar de Cortés como el segundo acuario natural pero está increíble Cabo Pulmo y entonces pues he tenido la fortuna de verlas nadando he tenido la fortuna de estar en un campamento tortuguero hay un tipo de papiloma que desarrollan las tortugas y entonces para estar monitoreándolas me metí un campamento por tortuguero me encantó y ya por fin hace poquito vi una desobando estaba en la playa y me asomé y vi que vi que brillaba algo a lo lejos y yo ¡una tortuga! no saben cuánto tiempo busqué me eché me eché un maratón completo para ir a verla pero la verdad es que me encantan las tortugas marinas los zápidos los nudibranchos están preciosos también yo creo que en realidad me gustan muchísimo todos los organismos les encuentro para mí la verdad ningún organismo es feo bueno el topo estrella de nariz me parece como como rarito pero curioso para mí la verdad es que todos así todos los animales me encantan me encantan totalmente y me encanta poder yo creo que hasta ahorita me cayó el 20 yo creo que por eso me gusta ser maestra de biología porque como que les enseño las partes a los niños y también están como encantados ¿no? entonces si me pues en general creo que que esos dos ya se me ocurre una ahorita te digo de nuevo las orcas inteligentes de mi inteligencia da miedo oye pero es que además tienes esa facilidad para enseñar y transmitir lo que sabes a los demás con facilidad porque ahorita que nos decías de los pulgones los zápidos recuerdo que cuando nos empezamos a seguir subiste justamente eso o sea nos explicaste en videos y nos ibas contando todo el proceso y todo el mundo ahí aprendimos contigo o sea ambos o no sean mi amigo se aprende igual cuando hiciste el proceso de la composta y enseñaste y demás la composta sí sí este había tuve la oportunidad vivía en otro departamento ahorita ya no es el mismo y tenía ventilación donde estaba antes ahorita las ventanas pues no son tantas y una composta la verdad es que no se acomoda de vida ahorita lo siento tengo que cambiar esto pero este una chava aquí vende las las compostas y las lombrices y era así que pues te das cuenta que van teniendo bueno que están reproduciendo y vas viendo a las lombrices y ver cómo realmente tus residuos se reducen a nada entonces está increíble la verdad las compostas también están muy padres sí como te digo también tienes esa facilidad para transmitir todo eso sí mis respetos muchas gracias a ti por este espacio porque la verdad es que pues de nada sirve tener conocimiento escondido hay un libro que se llama el ladrón de cerebros me acuerdo que un doctor Francisco que vive en mi universidad nos comentó de él y me parece que esto es algo más o menos así ¿no? el libro se refiere a alguien que hace divulgación científica pero va con todos los cerebros y les cuenta o sea con personas y les cuentan como sus nuevos descubrimientos y él dice que es el ladrón de cerebros porque lo divulgan ¿no? pero qué importante es la divulgación si no solo está el conocimiento y ya y no viaja a otra parte sino pues si es lo más importante es comunicar lo que se sabe eso sí muchas felicidades por este espacio gracias mira te voy a ir leyendo uno de los comentarios dice Marta de la cuadra muchas felicidades Mari estamos orgullosos de ti Ivonne Jacobson dice dando clases antes de enseñar aprendes se dice que primero enseñas lo que eres y después lo que sabes por lo que si lo haces con amor y pasión todo sale muy bien felicidades gracias y Jesús Navajo pregunta ¿cuál es la experiencia más aterradora que te llevaste en tus prácticas? quizás no aterradora pero son chistosas ahorita en su momento quizás no eran tan chistosas estaba cuando fuimos de práctica fuimos a Veracruz a una playa que se llama Playa Muñecos y era con psicología porque hay hay rocas en medio hay una estructura rocosa y entonces hay muchísimas cosas de marea donde hay algas o están los ultratos hay corales con algas entonces como que era muy fácil estudiar las algas ahí afortunadamente y gracias a esa maestra hicimos un artículo de algas que había y pues ya fui y nos lanzamos al mar y empezamos a nadar y yo creo que cada quien sabe como sus limitaciones ¿no? yo nunca he sido así como me encanta es norquedear pero así que diga soy reconocida por mi tan no sé tan bueno pues la verdad es que no o sea sí como que no me considero una súper nadadora y a pesar de que me encanta y lo hago muy seguido pero estábamos nadando con varios compañeros y llegó un momento donde como que se despierta o sea cada quien se fue como a otro lugar y yo me quedé y y me empezó como a llevar hacia las rocas porque la maría empezó bien fuerte yo dije si me voy a las rocas ya valí o sea en serio ya valí porque además la maría que sentías como te estaba jalando y yo dije tengo que agarrarme de otro lugar ¿no? y volteé o sea miré para abajo y estaban los corales y yo y entonces traté de agarrarme de las piedras o sea porque había piedra y coral traté de agarrarme de las piedras dije voy a esperar a que en el set calme un poquito y ya para y ya me estoy yo abierto y entonces hay estas rocas y en eso viene como una ola que me hace como saltarme y me espiné un y me dolió y yo una vez así y dije o sea como que piquito o sea como piquito pero no no demasiado y yo dije no y ya como que me toqué tenía un short afortunadamente y sentí las esquinas y yo y entonces ya no me fui tratando de nadar para ir donde estaba mi maestra y le dije es que me espinó y ella me me quitó el short y todas las esquinas quedaron en el short y ya salió ningún y ha sido como lo más pues no sé aterrador que me ha pasado otra vez estaba pues en como yo ok como yo nací en la ciudad de México pero después me vine a ir a la paz en pues no sé cuando tenía de 12 a 18 años y me regresé a estudiar mi carrera ¿no? porque aquí en La Paz ya pero es general y yo quería estar pues o sea digo aquí en La Paz hay una que apresmarina y yo quiero estudiar porque yo dije pues quiero ver primero todo y después decidirme y entonces ya ¿no? me metí a la carrera para la gente que estaba en México pues yo era la norteña pero para la gente que estaba aquí yo era la filanga entonces como que no eres ni de allá pero allá la norteña acá comimos un fruto delicioso con la pitaya y crece de pues del 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 cardón y entonces allá cuando fuimos a la escuela me parece una práctica de campo y yo así que les voy a enseñar cómo se come la pitaya y sí yo en mi pose mi pose norteña una fruta que parecía pitaya y la abrí y me la comí pero no la pegué como la pues al final tenía las espinitas de la pitaya en el paladar en la leche tuve que ponerme así en el sol como a contraluz para irme las quitando porque la norteña al final la verdad que oso pero han sido las únicas cosas como que me pasaron afortunadamente todo en las prácticas todo salía muy bien unas carcajadas con mis compañeros lo disfrutamos muchísimo aprendíamos mucho y nos enamoramos más de la carca que al final es lo que pues lo que queremos realmente apasionarte y trabajar por algo que bueno trabajar por algo que te apasiona o sea donde lo haces con gusto todos los días sí eso es lo más importante que nos dediquemos a lo que nos gusta a lo que nos apasiona y mira algo que me causó curiosidad lo que dices que pues que no estudiaste biología marina porque pues tú querías biología general y por eso te venís a la ciudad de México y es que me ha tocado por ejemplo otros invitados que decían no pues es que ya me quedé aquí en biología general porque no me dejaron salir hasta irme tan lejos a estudiar biología marina y mira yo voy a continuar al revés y también una parte de mí también que ya viví es como aquí en La Paz bueno yo vivo en Los Cabos pero al ladito en La Paz como dos horas se acostumbra mucho que los hijos van a ir fuera es como porque la universidad normalmente la gente va como a estudiar por ahí y yo no quería perderme esa oportunidad y si una parte es que no no sabía bien qué estudiar ni modo que me metí por algo tan específico o sea darte de meterte algo más completo y creo que estaría bien hablando de pues de la carrera hablar un poquito de cómo 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 la biología te da la oportunidad de no encasillarte ¿no? es como muy muy amplia la biología realmente no sé qué opinas tú y yo pero yo creo que sí sí totalmente y te da la oportunidad de explorar o sea todas las ramas o sea que están dentro de la biología es como que voy a probar a ver si me gusta en esto o si soy buena en eso sino bueno bueno voy a la siguiente y demás como dicen no te encasillas exacto entonces si hay biólogos para mí que se están como que ya se encasillan en algo que quizás no les está gustando creo yo que nunca es tarde como pues irte a trabajar a un campamento un ratito o ver ¿no? al menos que alguien se quiera dedicar completamente a la investigación pues ya sería como su path más específico pero por ejemplo en mi caso docencia ¿no? si Dios quiere y me gustaría una maestría me encantaría hacer un proyecto este y la verdad si me gustaría en algún momento de mi vida involucrarme un poco más en la conservación ya sea como con un programa o en ese aspecto como que siento que como biólogo tenemos como un abanico de posibilidades hacia donde movernos ¿no? y que no tienes fuerzas que ser solo un camino y siguiendo una rama a menos que esa rama te apasione totalmente pero siempre seguir creciendo y ver qué otras cosas hay sí también entra también el punto de que a veces bueno termino la licenciatura y como pues a lo mejor no tengo oportunidad laboral rápido me voy a un posgrado ¿no? maestría después doctorado y a veces pues no a todos nos funciona así a veces o sea la carrera quizá una maestría pero después nos vamos al campo laboral quizá más tarde nos interese hacer un doctorado y está bien o sea todo mundo lleva su proceso a su tiempo es verdad que a veces también tendemos a compararnos a decir uy fularito ya es doctor y yo apenas voy por la maestría ¿no? pero como o sea todo mundo pues lleva su proceso y pues va su tiempo sí la verdad es que que si ustedes vean la oportunidad de no quedarse en un lugar donde no les gusta y y la verdad es que sí como dijimos la biología abre muchas ramas y el día que dices ay ya estoy harta pues se puede seguir a Costa Rica está en una en un en un programa de consultorio que están súper buenos están padrísimos y y pues qué padre vivir de salir y buscar ranas en los charcos no sé es increíble esa parte de de campo que se tiene en la biología y y la verdad es que es una carrera que para mí es híjole es que la estudié entonces quizás sea como muy ay María estudiaste eso pero me parece que es una carrera increíble que no hay que no hay pierna pero ¿no? sí definitivamente y como dices nunca se deja de aprender y podemos intentarlo las veces que queramos exactamente oye María y si hubiéramos bueno si tuviéramos en el mundo ideal que ya sabes que tuviéramos el dinero suficiente para pues desarrollar el proyecto que con nosotros como yo luego ya sabes siempre se nos va la cabeza que queremos hacer todo y los súper mega proyectos porque somos muy ambiciosos en ocasiones ¿a ti cuál te gustaría y qué proyecto te gustaría desarrollar? ay a mí me encanta la la sostenibilidad ¿no? sustentabilidad está mal dicho pero me encanta totalmente siento que hasta ahora y hasta lo que he aprendido me parece que es la solución al futuro que podríamos tener ¿no? me parece como fuera de como quiero decir que fuera de contexto porque realmente no es como nos han enseñado pero tratar de encontrar el equilibrio entre sociedad naturaleza economía me parece de lo más retador que hay y me parece que sería increíble me encantaría hacer un proyecto de sostenibilidad en la baja la verdad es que híjoles yo si le apuesto totalmente a eso y en un futuro la verdad voy a hacer todo lo posible para que eso pueda suceder donde haya un buen manejo de residuos donde haya educación ambiental pero consciente donde todos los edificios sobre todo de gobierno tengan sus celdas solares me parece que híjoles me encantaría totalmente meterme a ese proyecto así y también creo yo que va como mucho en la mano con conservación claro está entonces siento que es un proyecto que a veces como biólogos decimos así o decíamos yo creo que ya ahorita nosotros cambiamos nuestra forma de pensar pero hay que no, no, no que no toquen ese terreno que dejen virgen y si es muy importante la conservación pero me parece que la sostenibilidad pues no pierde el punto de vista que hay gente que la gente tiene que comer que tiene que haber trabajo entonces como que me parece un approach como un acercamiento al futuro muy realista ¿no? sin porque obviamente pues la gente tiene que comer y la gente tiene que trabajar pero tampoco puede ser lo más importante el dinero entonces tratar de encontrar como un balance me parece hasta ahorita hasta lo que he leído y hasta lo que sé que sería la solución para nuestro futuro y tener la mejor calidad de vida y ir nada más como teniendo la mejor ¿no? que ahorita el panorama está un poco desolado de cómo vamos a tener la calidad de vida después pero sí ya sé pero es que padre está súper chingón tu proyecto este ideal el proyecto ideal por favor que se dé que se dé ese proyecto y qué mejor y qué mejor que empezar ahí en baja y ya en futuro ya vamos abarcando más estados más ciudades y creo yo que por ejemplo si se empieza con estados que tienen por ejemplo baja no es en territorio no es pequeño pero tenemos muy poquita población entonces es fácil o sea dentro de lo que cabe en mi pensamiento pues es muy fácil empezar como con eso vivimos del turismo no podemos tener un lugar que no pues que no que no conserve que no cuide ¿no? hace como cuánto fue como dos semanas fui a snorkelear parezco las playas aquí están padrísimas entonces fui a snorkelear a una playa porque te metes y está así el tiburón chiquititos pero hay entonces o te metes y hay langostas y los peces están como muy habituados a la gente entonces ahí andan alrededor y me metí y llegó un momento donde había como una nubosidad estaba muy raro y yo así y yo sabía que era como suciedad pero había como tejidos no sé eran raros y ya le dije a mi novio que está súper sucia o sea nunca me había tocado nunca me había tocado snorkelear en un lugar sucio o sea la verdad nunca y menos aquí en la baja como que el agua es cristalina prácticamente y entonces ya después de unos días platicando con una amiga le dije oye no es que snorkele y había como tejidos bien raros y me dijo no era papel de baño y yo pues era papel y me acuerdo que ese día me bañé de verdad me tuve que clavar el pelo tres veces así con con peine para sacarme eso y yo dije ¿qué es? ¿qué es? sabía que era basura entonces un proyecto de sostenibilidad en un lugar turístico es necesario porque no va no va a dejar de crecer Cabo es un monstruo en el buen sentido de la palabra hay un derroche económico muy fuerte y está creciendo bastante pero no se puede perder de vista pues los recursos naturales que tienes porque de ahí está el turismo ¿no? entonces pues sí en el proyecto lo primero que va a haber es así como residuales que no se vayan directamente por favor sí que es un problema que existe pues así tristemente casi todo México ¿no? eso de aguas residuales que todo quieren echar al mar todo y luego yo me pongo a pensar los parásitos y los niños ahí jugando y agarrando agua así y yo así aquí tragando sí sí literal entonces yo me pongo a pensar es un problema de salud pública entonces como que a mí me encanta por eso la sostenibilidad porque es súper retador tienes que pensar en todo en no estar a nadie afuera ni la economía ni la sociedad ni la naturaleza tienes que pensar realmente como en todo entonces es muy challenging pero creo que vale la pena un proyecto así sí totalmente de acuerdo y deseo con todo el corazón que se te dé ese proyecto gracias Dios que lo vayas poco a poco ya verás que sí lo vas a lograr además tienes la actitud y eso es bueno gracias bueno sigo invitando a todos los que me están acompañando que si tienen más preguntas para María o comentarios las vayan dejando justo en los comentarios y mientras tanto María nos podrás compartir si tienes algún top ten ya sea de lugares en México o países en el resto del mundo con el cual te gustaría ir a conocer y explorar como buena bióloga ay ay las islas Galápagos uy me encantaría me encantaría la verdad es que yo siempre he creído que Darwin hubiera sido mi esposo entonces yo las islas Galápagos me gustaría muchísimo este conocer por ejemplo Islandia que es muy top en sostenibilidad cambiaron o sea ellos dependían totalmente de combustibles fósiles y ahorita su energía viene de geotérmica e hidráulica entonces me encantaría me encantaría conocer como las reservas naturales de México ¿no? las áreas naturales protegidas así como ponerle el check estaría increíble pues la verdad es que me gustaría acercarme a los lugares que están como siendo líderes en pues en sostenibilidad que yo creo que más o menos para ahí va a ir mi camino en el futuro y pues sí yo creo que en general no le hago el puche a ningún lugar pero Galápagos sí tengo muchas ganas de ir a ver esto ay también me encantaría ver a las orcas así también está súper bien o sea y justamente eso que dicen los países ¿no? que son pues ahorita que están como en el top ¿no? de la sostenibilidad está súper bien que vayas y aprendas de ellos y ya justamente después vengas y lo pongas en práctica y que tanta falta nos hace y también ya vi que Caro se conectó sí hasta de la cara sí hasta de la visita a Caro ay no está súper bien María toda esta energía que traes y todos los proyectos súper buenos la verdad es que sí y me encanta ya veo porque tus alumnos salen felices de tomar bien ya contigo gracias como una mini clase de biología bueno y algún consejo que les quieras dar no sé alguien que para los futuros biólogos muy bien sí pues sí son si no saben qué estudiar la verdad es que creo que biología es una opción muy buena es una carrera que sí es retadora es mucha memoria es es mucha memoria es me distraje hola Edgar hola Margot es mucha memoria pero vale completamente la pena no o sea es una carrera que siempre te va a dar como satisfacciones y gratitudes no importando hacia dónde te vayas si eres curioso si te llama la sensión como si te gusta estar curiosando es la realidad y te gusta estar afuera creo que puede ser la carrera ideal en ya estudiando les recomiendo que aprovechen muchísimo sus las de laboratorio la verdad es que de ahí aprendemos bastante que también aprovechen sus prácticas de campo que puedan sé que no sé que hay un tienes que pagar traten de ahorrar lo que más puedan para sus prácticas de campo y y pues nada los que ya salieron y no saben a qué dedicarse pues que no tengan miedo la verdad es que biología te da la opción de ir saltando de lugar a lugar y la vida la verdad es que te va a llevar solito como hacia alguna área donde probablemente la vas a armar y si hay compañeros que van a ser maestros primeros paciencia y segundo pues hablen de lo que les gusta y hagan de una manera atractiva la verdad es que solito poco a poco los chavos van a interesar en el tema y también ahí está mi instagram por si tienen tips o algo así genial sí para todos aquellos que a lo mejor no somos tan buenos tantas clases maría da mi idea gracias no está genial y justamente eso que decías bueno que que no tengan miedo no como de salir si no les gusta algo pues prueben con otra cosa simplemente como dicen salir de la zona de confort a lo mejor muchas veces tenemos ese miedo ¿no? de que no que no va a pasar pero pues hay que intentarlo exactamente sí sí totalmente me gusta está súper genial bueno ya nos contaste dos anécdotas un poco aterradoras y tú tienes no sé alguna anécdota chistosa o curiosa alguna u otra hay de todo yo creo pues de que me caigo mil veces eso sí y yo creo que en realidad más bien son anécdotas que yo recuerdo como con mucho cariño por ejemplo esta de la morena comiendo sacangriejo yo me sentí en nachi o era así como este ¿cuál otra? hay una si me acuerdo que que pues no es chistosa quizás era quizás esta se metía en la aterradora estamos en Puerto Vallarta estamos caminando la playa y empezamos a ver algo como la orilla del mar eran kilómetros de pepinos de mar de estrellas de langostas de los creo que se llaman tunicados de unos gusanitos no me acuerdo como se llaman y nos contaron que era por la pesca de arrastre que meten una red como con pesas el barco se mueve y arrastra todo lo que hay y fue en ese momento como que a mí no me caía el 20 y nos tomamos las fotos con todos los organismos y los tratamos de lanzar al mar y pues ya regresaban la verdad es que ver eso como ver el impacto que realmente tenemos como humanos pues en el ambiente duele bastante ¿no? o sea no te das cuenta que realmente sí le estamos destruyendo entonces me parece que eso hubiera sido un aterrador y lo que dije de aterrador hubiera sido lo de la pitaya y el erizo en la pompi sobre todo la convivencia con mis compañeros la verdad es que a mí me gustó mucho las prácticas de biología porque me hacían amar más el tema que al principio como saben pues la biología no era como mi hit me costó era tronco común pero gracias a Dios no me salí porque ahorita no me veo haciendo algo más la verdad de mi hora que tu mamá no te dejó por una parte y pues seguiste ¿no? pasaste ese tronco común y ya después pues a disfrutar y aprender mucho exactamente bueno pues estamos llegando al final de la charla pero no me queda María más que agradecerte que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado pues tu historia y todos estos efectos secundarios que te ha dejado la biología y que nos ha dejado a todos muchas gracias por compartirnos este proyecto que traes en mente que está súper genial y pues sé que te espero un futuro brillante la verdad que te deseo mucho éxito sé que en un futuro vas a comenzar una maestría y estoy segura que te irá genial muchas gracias esperemos si sí María la verdad es que si traes esa chispa y tienes esa energía que estoy segura que lo vas a lograr gracias están dejando comentarios muy bonitos sí los quiero muchas gracias caro gracias bueno y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y estuvieron pues dejando comentarios sus preguntas muchísimas gracias que nos hayan acompañado y pues no sé si te quieras despedirte María muchísimas gracias por todo para las personas que no me conocen ahí está el IG por si tienen preguntas de biología y ojalá que haya más biólogos entonces les agradezco mucho te agradezco muchísimo esta oportunidad me encantó me encanta hablar del tema de la biología pero me encanta sobre todo como en divulgación que las personas se puedan dar como el gusto de ver qué es lo que pasa cuando un biólogo estudia su carrera cómo es que el cerebro cambia totalmente después de ella entonces te agradezco muchísimo el espacio de verdad te mando un abrazo gracias María te lo agradezco porque yo no sé si le fui ok abrazos a todos y que estén muy bien saludos y nos vemos en la próxima charla de conversantes gracias bye 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 bye